Estamos a 100 días de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y medio tiempo ya está presente en la sede olímpica en la ciudad de Río de Janeiro donde les estaremos llevando muchos contenidos de color con Charlie Fox, con Mariana Zacarías, también reconocimiento de sedes y también estaremos recomendando lugares para que ustedes tengan la mejor experiencia si es que vienen aquí a los Juegos Olímpicos y si no, pues bueno, también decirles que les estaremos contando todas las emociones a través, ya lo saben, de medio tiempo a mis espaldas el Parque Olímpico, la parte del Centro Olímpico de Tenis perdón, la Arena del Futuro, la Arena Carioca que también la ven por acá que todavía no está terminada mucha, mucha, muchas de las partes aún en obra si lo estarán viendo con las cápsulas que les estaremos llevando atrás la parte donde se estarán llevando a cabo las competencias de halterofilia las competencias de tenis de mesa así que ya lo saben, si quieren todos los detalles de la ciudad olímpica antes que nadie, porque aquí estamos nosotros pueden estar a través de medio tiempo